Nosotros mantenemos nuestra protesta porque el gobierno de Estados Unidos de manera injerencista está destinando dinero a una supuesta asociación civil, que en realidad es una organización política conservadora, que tiene como único propósito atacarnos, combatir a un gobierno legal y legítimamente constituido y combatirnos con mentiras, combatirnos con guerra sucia. Entonces nosotros no aceptamos eso. Esa política de Estados Unidos, con todo respeto, es anacrónica y ofensiva para cualquier país, para cualquier gobierno, porque nosotros no destinamos dinero para apoyar a republicanos o para apoyar a demócratas en Estados Unidos. Dicen que es para fortalecer a la sociedad civil, falso, que es para combatir la corrupción, falso, al contrario, es para hacer valer la corrupción y ellos se convierten en cómplices al estar apoyando a quienes quieren que se mantenga un régimen de corrupción en México. Son cómplices, porque todos los que están en esa asociación civil tienen que ver con los intereses creados, con los que se beneficiaron durante el periodo neoliberal y lo que quieren es que regrese ese mismo sistema político o esa misma política de pillaje, que los de las agencias de Estados Unidos no lo saben, que no se sabe, que es lo que hace Claudio X. González y que es lo que hace la señora Casal. Es cosa de ir a una hemeroteca. Ya les vamos a presentar aquí, a ver si mañana, la información que tenemos. Desde que crearon la asociación, el objetivo es atacarlos, porque esa asociación participó en el fraude electoral del 2006, que eso no lo saben en Estados Unidos, no lo sabe el Departamento de Estado, no lo sabe la CIA, no lo saben las otras agencias. ¿Y creen que esa asociación es para combatir la corrupción? Si no fuese un asunto tan serio, sería de risa. Además, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que sea para combatir la corrupción en México, ¿con qué derecho ellos intervienen en un asunto que corresponde a los mexicanos? ¿Por qué? ¿Se sitúan como una especie de gobierno mundial? Independencia y la soberanía de los pueblos. Entonces, esas cuestiones, pues sí, se tratan así, abiertamente, porque se requieren reformas. Y yo lo he planteado en un discurso dedicado a Timón Bolívar, hablé de eso, de la integración de América.